A ver, 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 poneme la musiquita, poneme el inicio. Para atrás, él, él va, ¿cuál es? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quería decir que no solo Diego es un consejero, también sabe bailar. ¿Diego? A ver, a ver, Diego, venga, Diego, venga, Diego, venga, Diego, venga. Ah, ¿será que baila? Pero está, está seguro, está seguro, no, no se vaya a que, no se vaya a quebrar. ¿Saben quién? Son de fierro, la gente. ¡Son de fierro! En el beni, en el beni, es más, no conozco veneno que no cante y que no baile. ¿Saben cantar? Un pedacito. ¿Qué canción quiere? Ah, cualquiera. Su favorita. Escápate conmigo. Ya, ok, esa otra vez, vamos. Ya, ok. No lo cortes, no se, no sea así. Ah, está cantando. Todo tiene una oportunidad de cantar en el tono. Pensé que estaba, pensé que estaba, pensé que estaba, pensé que estaba. No, no, estaba dando el tono, estaba dando el tono. Perdón, perdón. La verdad, no, no me va a encantar. Bailo, o sea, me arriesgo a bailar, pero no me va a encantar. Me arriesgo a bailar. Ya, 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 pero, pero para bailar se tiene que sacar esto, para bailar se tiene que sacar esto. Sáqueselo, 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 sáqueselo. Mariela, sáqueselo, eso es, ahora sí. Tranquilo, ya, Mariela. Luego lo peinamos. Mejor póngaselo. Ya, estamos listos, música, DJ. A ver, a ver, Mariela. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo que hago? Perdón, perdón, a ver. ¿Viene Mariela, viene Mariela? Póngase, póngase. A ver, dice que los venianos no bailan y cantan. Será él de... A ver, a ver, a ver. ¿De qué lugar? ¿De qué parte del venia es usted, Diego? De Guayaramerica. Elay, ¿usted no canta ni baila? Yo soy de Guayaramerica y canto y bailo. ¿Lo conoce? Ahí está. ¿Qué canta? A ver, Mariela, ¿alguna vez lo vio comprando cuñapé? Ni en pelea de perro. A ver, venga, venga, Mariela, venga. Venga, venga, a ver, cante algo, cante algo y después va a bailar, cante algo. Ya no pienso mantener este cariño. Vaya, ya, muy bien. Respétenos a los artistas, yo creo que lo hizo espectacular. A ver usted, a ver usted, le vamos a dar otra oportunidad. A ver usted, venga para acá, venga para acá. Defiéndase. No, 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 ahí sí, ahí sí. A mí me gusta andar. Atención, atención. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te quiero comer. Ok, sáquenmelo del estudio, sáquenmelo del estudio, porque gente así no puede estar en Calle 7. Usted sí, usted sí, usted sí, usted sí. Gracias, gracias. Y ya ve, tiene una dulzura única, Mariela, me encanta. ¿Sabe qué? De verla, Mariela, ya me dio hambre. ¿En serio? A mí también. A mí también. ¿Usted tiene algo para invitarnos? Pero por supuesto.